... Y ya estamos en comunicación con Walter Martello, él es defensor adjunto del pueblo de la provincia de Buenos Aires, ahí junto a Guido Lorenzino, porque el tema en el sur está candente, la situación es realmente grave, están afectados miles de contribuyentes en toda la zona sur, tanto de la ciudad de Buenos Aires como del Currugano, y ayer ha habido una presentación de la Defensoría pidiendo la rescisión del contrato. ¿Cómo te va, Walter? Soy Javier Vicente junto a Felipe Piscina aquí en el programa de Luis de Lía. ¿Qué decís? ¿Qué tal, Javier? Luis, ¿cómo va? Bueno, ¿qué se sabe entonces de este pedido que ustedes han hecho respecto de Eresur, la empresa de servicio público, y una posible rescisión del contrato, no? Sí, bueno, hemos planteado esta situación extrema habida cuenta de lo que vos mencionabas, ¿no? Millones de habitantes del sur del Currugano bonaerense y del sur de la ciudad hemos visto durante estos últimos meses una prestación absolutamente deficitaria del servicio, solamente el último fin de semana con más de 3.000 cortes en nuestra zona, en un momento donde la empresa no puede aducir un pico de demanda, porque más allá de que la mayoría de nosotros está en nuestro hogar y podría estar consumiendo energía, la industria no está trabajando a pleno y el comercio permanece aún cerrado aquí. Y además en un contexto donde la empresa viene de obtener utilidades por más de 12.600 millones de pesos en el año 2019 y en una comparación que hemos efectuado en los niveles de inversión del primer trimestre de este año respecto al primer trimestre del año pasado, donde la redujo en un 50%. O sea, ganaron muchísimo dinero en el 2019 e invirtieron muy poco dinero en el 2020. Con lo cual una empresa que tiene todavía contrato por casi más de 70 años y que obtuvo un 3.800% de aumento en las tarifas en los últimos cuatro, nos está prestando un servicio de bajísima calidad que realmente nos complica muchísimo. Aquí en esta zona no solamente la luz tiene impacto sobre ese servicio, muchísima gente que tiene agua a través de perforaciones y bombas que obviamente funciona con energía eléctrica y al quedarse sin luz se queda sin agua. Y además hay una serie de incumplimientos vinculados a multas que oportunamente le efectuó el ENRE que no han abonado, que con todo ese elemento nosotros decimos mira, no queremos tener esta empresa 70 años más rigiéndonos nuestra vida porque la complica demasiado, ¿no? Claro, sin dudas ustedes han agotado prácticamente todos los recursos en cuanto a apelar a que la empresa cumpla con el servicio y por lo tanto están pidiendo esta rescisión. Ahora, vos has visto que hay una campaña mediática muy fuerte, ¿eh? Sí, sí, sí. Que no viven en zona sur, porque si no, no podría explicarse cómo definir una empresa que no cumple el servicio público. Hablan de estrofiación, de estatización, ¿qué le decís? Sí, sí, no, lo primero que hay que decir es que no hay que comparar casos, ¿no? Porque está muy fresco lo de la situación de la empresa Vicentín, pero dos cosas, estamos hablando primero de una empresa de servicios públicos esenciales y segundo, no es una empresa que ya ha tenido déficit. Muy por el contrario, reitero, ganó el año pasado 12.600 millones de pesos. Es una empresa que tiene que ver con la vida de casi 4 millones de personas. Entonces, yo entiendo el poder de lobby que tiene a partir de su fuerte influencia en algunos sectores mediáticos del poder, pero está claro que en el caso de la Defensoría del Pueblo, como bien vos mencionabas, agotamos todas las instancias, desde mediaciones hasta situaciones judiciales, que llegamos a interponer recursos de amparos, etc., y nunca han cumplido. Y las veces que se las sancionó con multas que debían ser destinadas, la última, por ejemplo, de 189 millones de pesos, que debía ser destinada al pago del resarcimiento directamente a los usuarios por los cortes producidos, tampoco las han pagado. Entonces, me parece que es una empresa que está acostumbrada a tener sus reglas de comportamiento propias cuando vivimos en un Estado que debe garantizar, en primer término, no las utilidades de las empresas, que está bien que las tengan, pero sí el bienestar general de la población. Y aquí la empresa está atentando claramente contra el derecho a la vida, porque, reitero, en muchas ocasiones los cortes de luz generan también cortes de agua, más allá de otras situaciones donde la calefacción o muchísimas cuestiones en el conurbano bonaerense, sobre todo en la parte más pobre del conurbano bonaerense sur, que es donde la empresa opera, están vinculadas a la necesidad de contar con energía eléctrica. Sí, ¿cómo estás? Felipe Ficina te habla. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Digo, todo esto que vos estás contando, creo que está a la vista de muchos, ¿no? De la gran mayoría de la sociedad, de quienes viven en zona sur, y si no, de quienes nos enteramos por ahí, lo que vivimos en zona norte, de todas estas situaciones que son cotidianas y diarias. ¿Cómo es que se puede construir lo que quieren construir, el poder real que le decimos nosotros, o este poder hegemónico que insiste con que el Estado hace mal y lo privado siempre es bueno? Y digo, ¿cómo podemos entrar? Ahora en La Nación, ¿no? Veíamos una nota donde decía, de sur la historia de atrás del nuevo enemigo elegido por el kirchnerismo. Bueno, es La Nación, ¿no? Es parte de la endogamia del poder, digamos, del poder económico, ¿no? Porque, mira, yo te digo lo que viví en la Defensoría en los últimos cuatro años, cuando casi cada seis meses teníamos aumento de tarifas si teníamos que ir a una audiencia pública. Yo te aseguro que los empresarios se nos ríen en la cara. Yo le quiero transmitir a la gente esto. Se nos ríen en la cara. Nos presentan PowerPoint que ya hemos visto, o que habíamos visto seis meses antes, con pequeñas variaciones sobre las supuestas obras que siempre eran las mismas, que iban a hacer y que nunca hicieron. Obviamente que hasta diciembre de este año hay un organismo que debía controlarlos, que era el ENRE, pero donde había, digamos, funcionarios y directores que venían de las propias empresas. Entonces, también están acostumbrados a eso, ¿no? A que no tengan ningún nivel de control de quienes deben representar los intereses de la población. Bueno, eso cambió. Los organismos se intervinieron, se designó un interventor. Pero vos fijate, te reitero, lo primero que se hizo fue imponerle una multa y en el primer trimestre del 2020, después de venir de ganar 12.600 millones de pesos, dejaron de invertir, o invertieron un 50% menos que un año antes, con la inflación incluida, ¿no? Obviamente eso le da poder de lobby, le da poder mediático y plantear estas cuestiones, ¿no? Yo creo que lo único que falta es que la gente salga a manifestarse a favor de desurros, motorizados. Todos somos desurros. Eso no va a pasar, te aseguro que no va a pasar. O pasará fuera del área de concesión, porque acá lo que uno ve es cortes de calle, lamentablemente, de vecinos por estar sin hora, muchas horas sin luz, pero es la única falta que propongan desde algunos sectores. Realmente... Ahora, escuchate vos, Walter Martelo, con él estábamos dialogando, defensor adjunto de los derechos, por supuesto, de los ciudadanos, con herencias. Pero fíjate que, bueno, creo que el gobierno provincial ha hecho una encuesta en las áreas donde tiene cobertura desde el sur y el 65% de la población cree imprescindible intervenir, rescindir el contrato de esta empresa. ¿La decisión de la rescisión a quién le corresponde? ¿Le corresponde al gobierno bonaerense, al gobierno nacional? No, al gobierno nacional. Al gobierno nacional. Porque recuerda que es una empresa que también opera en la ciudad de Buenos Aires. O sea, su zona de concesión es ciudad de Buenos Aires, de avenida Córdoba, por ejemplo, para... para el sur y los distritos del sur del conurbano bonaerense. O sea, es la decisión que tendría que presentarse a través de la Secretaría de Energía, sería, ¿no es cierto? Nosotros la presentamos en el ENRE, que es el primer organismo. Obviamente, el ENRE hará un dictamen, diciéndonos sí o no, no sabemos cómo se va a pedir respecto a eso. Sí, obviamente, pues se eleva la Secretaría de Energía de la Nación y así se valora. como dato, digamos, para los que vivimos en su zona de influencia, es que tiene contrato por 70 años más, o sea, no es que estamos en condiciones de decir, bueno, esperamos un año y vemos de, no sé, construir una empresa mixta, como lo fue Aís en su momento, como lo es Aís en su ahora, constituir una, llamar una nueva licitación, lo que fuera. No, tenemos que esperar 70 años. Y la verdad es que no estamos dispuestos a que no haya ningún cambio. O sea, ya la hemos padecido 20 años, ¿no? Queremos que nuestros nietos tengan que vivir en un país y en un sector del país donde no tengan energía eléctrica, que es un insumo básico y un derecho. O sea, y por eso estamos dando esta batalla con tanta fuerza, ¿no? Porque esto fue como la gota que colmó el vaso porque no tienen excusas. Reitero, utilidades millonarias, recomposición de tarifas por el 3.800%, no sé, no pagan las multas, o sea, todas del lado de ellos, ¿no? Yo siempre digo que mi papá era un ente pernista y siempre decía, la casa del pobre el pan siempre se queda al piso del lado de la manteca. Bueno, es lo que nos pasa con el sur, ¿no? Nunca tenemos un a favor. Claro, 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 y tampoco tienen un a favor en ese sentido, tampoco los habitantes del conurbano bonaerense son a sur y de la ciudad de Buenos Aires son a sur. Walter Martero, defensor del Junto del Pueblo en la provincia de Buenos Aires, ahí trabajando junto a Guido Lorenzino. Gracias por estos minutos que nos ha brindado en la mañana. No, gracias a ustedes, chicos. Buena mañana. Gracias. 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 Gracias.